Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por este video. Bueno, acabo de tener una sesión. La hermana me dice que quiero hablar con su hermano que está acá en la tierra. Quiero hablar con su hermano que está desencarnado. Entonces, me dice que habla con mi hermano. Lo primero que escucho en este oído es una voz que dice... Fue una distracción. Le quiero contar cómo fue. Y le digo, mira, pasó esto. Entonces, le voy a comentar. Y sucede lo siguiente. Me veo que estoy dentro de un auto. Y decile a mi hermana que a mí me gustaba andar rápido. Bien, eso lo corrobora la hermana. ¿Qué pasó? Dice, yo en ese momento que antes de desencarnar iba con alguien más. Y habíamos tomado algo. En ese momento veníamos distraídos. Charlando a velocidad. Se cruza alguien y por esquivar nos comimos un palo. Un palo de luz. Entonces, chocaron contra un palo. Entonces, dice, por eso hermana, quiero que corrobores esto. Que lo que pasó fue una distracción. ¿Sí? Y nada más. Y la hermana corrobora que fue eso. Y dice, y aparte, date cuenta que yo ya te lo dije. Y este hermano se le ha parecido muchísimo a este hermano. Así que, bueno, gracias a Dios, se puede hacer contacto y el hermano le dijo que la amaba mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!